Música Fuimos a Santiago del Estero, a un pueblito que queda a 27 kilómetros de la capital, Árraga. Ahí conocimos a Graciela Ardiles, 42 años. Junto con su familia cosecha mistol, chañar y algarrobo de una manera muy tradicional. Ellos ponen todas las medias sombras abajo de los árboles para que ahí caigan las chauchas del algarrobo. Una vez que caen las chauchas las recogen, las dividen, las ponen a hervir y después hacen la molienda. ¿Para qué? Para obtener harina de algarrobo, con lo que toda la familia se pone a fabricar dulzuras con harina de algarrobo. Música Mi emprendimiento es con la algarroba, el chañar y el mistol. Se trata de cosechar los frutos del monte, noviembre y diciembre. Yo he aprendido todas estas cosas a través de una capacitación que me dio Agricultura Familiar. Solo sabía que se hacía la ñapa, que se hacía la loja por mis abuelos. Que de postre cuando nos daba la siesta un plato, una taza de ñapa bien fresquita para desgustar. Ese era el postre nuestro que mis abuelos me han enseñado. Pero no sabía que se hacía la harina del algarrobo y se hacían todos los panificados. Y a través de un curso que dieron aquí en algarroba, en una iglesia, que he participado, éramos 28 personas señoras. Y estaba yo ahí y la única que ha quedado con este emprendimiento soy yo. Vinieron ingenieros de INTA Agricultura Familiar a invitarme a mostrar a todos los que yo había aprendido. Si estaba dispuesta. Yo le dije que sí, que estaba dispuesta a presentar todo. Ha presentado una primera feria aquí en Áxraga, en la cooperativa de la agua potable. Y ha presentado todo y ellos han venido a ver. Han visto la presentación y han desgustado mis productos. Me han felicitado de calidad. Y con esa propuesta ha venido, después de un mes, un ingeniero a invitarme a la primera salida de la Catamarca. Y yo no sabía qué contestar. Porque me dice, vamos a participar ahí. Y sí, estoy dispuesta, pero no estoy disponible con transporte. No, todo te pagamos. Estadía, pasaje, todo. Únicamente usted tiene que llevar su mercadería y presentar allá. Y me he ido, gracias a Dios, me dio muy bien. Y así he empezado a salir a todos los lugares, a distintas provincias. Ojo de agua, emisiones. Presentar mis productos. Todo el mes aquí en Santiago, el cumpleaños de Santiago es julio también. En ferias de barrios también presento mis productos. También me gusta porque es un trabajo independiente, que lo manejo mis horarios, mis tiempos, en mi casa, con mi familia. Yo hago todo. Desde que cosecho las vainas de alga y roba, elaboro la harina. Elaboro la harina, panificados. Galletas, alpajores, pastas, frolas, bizcochuelos. La harina junto a las vainas de alga y roba. Selecciono. Lavado. Secado y moliendo. Agricultura Familiar, todos los años, me presta un molino. Porque imagínense, unas toneladas de vainas de alga y roba es imposible moler en un mortero. No sé si conoce el mortero. Es imposible moler esa cantidad de vainas. Entonces ellos me prestan cada año para que yo pueda hacer la molienda. Entonces en el molino es más rápido la molienda. Yo puedo hacer en cantidad la harina y tener. Para trabajar todo el año. Este año se ha vendido muchísimo la harina de alga y roba. Antes era como que la gente no lo llevaba importancia la harina de alga y roba. Y lo he empezado a conocer, a desgustar. Y lleva muy mucho la gente que son celíacas. Porque es libre de gluten. Aparte a la gente le gustan mucho las cosas naturales. Van a las ferias a buscar cosas naturales. Porque lo mejor que ir a un supermercado y comprar no es lo mismo. La calidad y los productos. Yo participo, pertenezco a la Municipal de Santiago en la Casa del Bicentenario. En Alsina y Olechea todos los domingos. Hace ocho o nueve años que estoy ahí. Fija ya con mi espacio, mi lugar. Y soy la única que estoy llevando productos regionales. A base de harina de alga y roba. Hay uno de capital. Una señora de Santa Rosa. Capital. Y significa que de aquí la zona soy la única. Cuando he empezado, cuando me he ido a hacer el curso. Me ha gustado, me ha interesado. Porque me ha llamado la atención que de la harina de alga y roba pueda elaborar tantas cosas. Tantos panificados. Y esos momentos yo he ido a aprender porque yo quería tener un trabajo independiente. Porque yo antes trabajaba en casa de familia. Y cuando llegaron mis hijos, no lo podía hacer. Entonces buscaba algo independiente como para que yo esté en la casa, trabaje, salga de mi trabajo. No es lo mismo que usted vaya y dependa de alguien. Tiene que cumplir horarios, entrar y salida. Y teniendo el trabajo este independiente es distinto. Lo manejamos nosotros, los tiempos y los horarios. O sea, siendo que vamos a participar en un lugar. Mi emprendimiento se llama Producto de la Familia. Lo puse así porque trabajo yo, mi marido. Y colaboro con mis dos hijos. Y también mi mamá. En tiempo de cosecha, de hacer, por ejemplo, mis hijos, ellos hacen las bolsitas, me lo ponen en las bolsitas, los logos. Es una forma de colaborar. Y mi marido, bueno, él me ayuda en la cosecha, en la molienda. Y también en los arropes, hacer los arropes porque es mucho trabajo. Y mis sueños son que mis productos siguen más allá. O sea, que se comercialicen. Que tengan más salida, digamos, en comercialización. Porque, o sea, únicamente que no vaya únicamente a un lugar de feria y se venda. O que vengan cada año, por ejemplo, los turistas, que estamos todo un mes en una feria y vengan y compren. Sino que por contactos vayan más allá mis productos. Que comercialicen. Vayan a otras provincias. Es mi sueño. ¿Y qué estructura? A mí en estos momentos lo que me falta es un galpón, por ejemplo. Porque a veces vienen días lluviosos en verano. Y a veces no tengo a dónde guardarlo. La alga roba, el mistol, el chañar, hasta que yo pueda hacer la molienda. Si es cierto, tengo mi casa, pero tengo que tener un galponcito o algo. Y bueno, con eso, eso me falta. Me faltan algunas herramientas de trabajo también. Pero para mí, por ahora, es un privilegio tenerme un galponcito. Con techito para que yo ponga todo mi alga roba, mi mistol, mi chañar y pueda producir. Los frutos. De aquí, de la zona donde yo vivo, gracias a Dios, tengo toda la materia prima. Tengo plantas de alga roba, de chañar y de mistol. Y cosecho del mismo lugar donde yo vivo. Que se anime, que no tenga miedo. Porque lo mejor que es ahora, como estamos, tener un trabajo independiente. Para mí, lo pienso así, que es lo mejor. O sea, no sé si tenemos todas las mismas formas de pensar, pero yo lo veo de mi forma así. En cada rincón de nuestro país hay emprendedores. Los estamos invitando a que conozcan a algunos de Santiago del Estero. IM Aromas te invita a transitar el camino del aroma, construyendo experiencias que movilicen vivencias, odotipos, consultoría en fragancias personales, aromatización de empresas, eventos y hogares. Visitanos en Elías Joffre, 1050 Barrio Jardín, o Luis de Tejeda, 4379 Local 3, Cerro de las Rosas. ¿Sabes cómo elegir el mejor flan? Tiene el color caramelo más tentador, la textura más deliciosa. Y todo el sabor de Manfrey. Flan Manfrey, el más rico y nutritivo, sin huevo y apto para celíacos, el postre ideal. Agregale dulce de leche Manfrey y hacelo irresistible. Manfrey, solo con la mejor leche. Llega la quinta edición del Festival de Colectividades, una ciudad, todos los pueblos. Del 8 al 11 de noviembre en el Parque Sarmiento. Música, comidas, bailes y muchas propuestas para disfrutar en familia. La entrada es libre y gratuita. Más info en Córdoba.gov.ar Municipalidad de Córdoba. Córdoba, capital social.